Hoy les cuento cuáles son mis fragancias favoritas por marca o casa perfumista. Se trata de perfumes comerciales, así que quédense conmigo para descubrir cuáles son. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy María Pía, les doy la bienvenida un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasan por acá, los invito a suscribirse, activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo publique un nuevo video. En este canal hablo sobre perfumes, que es un tema que me encanta, que me apasiona, que me gusta muchísimo. Así que si les gustan tanto los perfumes como a mí, los invito a que se suscriban y que mantengamos contacto. Tal y como les conté en la intro, hoy día les voy a hablar sobre mis fragancias, mis perfumes favoritos, divididos en diferentes marcas o casas perfumistas. Cuéntenme al final del video si es que tienen algunos gustos parecidos a los míos, si es que compartimos opiniones, o si les gustan otros perfumes más de los que a mí me gustan, los míos de estas marcas que voy a mencionar comerciales. Espero que les guste mucho este video y empezamos. Vamos a empezar con Versace. El perfume que más me gusta de Versace es Eros Pour Femme, Eau de Parfum. Este perfume lo he estado esperando mucho tiempo en mi colección. Lo tengo hace poco, es una de mis últimas compras, pero realmente me encanta. Ahorita estamos en primavera, estamos entrando a primavera. Hoy es un día frío, no muy soleado, un poco, parece que fuera un día de invierno, pero ya estamos en primavera. Normalmente en los días más soleados y más calurosos me estoy poniendo este perfume, lo estoy disfrutando muchísimo, me encanta. Y bueno, de acuerdo al tema de hoy día, a la lista que les voy a presentar, este es sin duda mi favorito de Versace en este momento. Les doy una breve descripción de este perfume hermoso, que de verdad me encanta, me tiene fascinada. Es cítrico, floral, un poco amaderado, femenino, sofisticado, versátil. Es más de uso diario y de día que de noche. Es perfecto para la temporada que les menciono de primavera, incluso verano. Es un perfumón y es mi favorito Eros Pour Femme de Versace. Continuamos con la segunda casa perfumista. Les voy a hablar ahora sobre mi perfume favorito de Givenchy, o Givenchy, creo. Se trata de Linterdit Rouge de Givenchy. Este perfume me encanta, de verdad me parece por lejos el mejor de todos los perfumes de esta casa perfumista, de esta marca. Este es un perfume que de verdad fue un acierto total. Es un 10 de 10, un 100 de 100. Me encanta. He intentado probar en piel, en papel, otros perfumes de esta marca, pero realmente ninguno me enamora tanto como esta preciosura, que además en piel me queda muy bien. Es un perfume que me dura todo el día, que lo siento, que tiene esta nota como cítrica, que me relaja, pero también es potente, es fuerte, es robusto, me da como más seguridad cuando me lo pongo, me siento más plantada, más parada. No sé, es un perfume que me dice mucho, me encanta usarlo, me acompaña. Es delicioso y sin duda de esta casa perfumista, de esta marca, mi favorito del momento y yo creo que también a futuro es esta preciosura Linterdit Rouge. Una descripción breve. Este es un perfume más de uso invernal, es de otoño-invierno, más de noche que de día. Es un perfume ideal como para salir de fiesta o para una reunión formal de noche o una cita romántica de noche. También lo veo perfecto, me encanta. Es un perfume que tiene una salida, me parece que tiene naranja en la salida. Bueno, es una naranja muy sexy, muy también sofisticada, es un perfume muy elegante. No es tan versátil, como les digo, es más, tiene ocasiones más marcadas de uso. Sin embargo, yo en invierno también me lo pongo de día, de tarde, me lo pongo incluso para estar en mi casa, pero porque a mí me gustan los aromas fuertes en invierno, me fijan bien en piel, me duran mucho tiempo y a mí me gusta que los perfumes me duren. Pero sí, es un perfume más nocturno y más de climas fríos. Continuamos con una casa perfumista que a mí me encanta. Esta marca de verdad me gusta muchísimo. Creo que tiene creaciones de perfumes muy buenas, muy finas, muy bien hechas. Yo tuve un tiempo de resistirme a comprar esta marca, sinceramente, porque llegué a un punto de desilusión y decepción por tanta reformulación. Me reformularon un perfume del cual yo me enamoré y me dolió en el alma que me lo reformulen. Y fue el Miss Dior Cherie, o Cherie, bueno, no sé, ese, que de verdad fue uno de mis perfumes favoritos de la vida. Me acompañó en momentos muy importantes para mí, casi al inicio de mi carrera en la universidad, donde tuve muchísimos cambios. Y bueno, por un tiempo estuve resentida con la marca y no me compré ningún perfume. Ya saben que se trata de Dior, pero después dije que no me iba a perder de estas obras de arte, aunque sean reformuladas, simplemente ahora tengo otra forma de pensar y disfruto los perfumes el tiempo que me tengan que durar, porque esa es la vida. Se trata de cambios, de cosas nuevas, de renovaciones. Y bueno, me extendí. Sí, pero mi perfume favorito de esta marca al día de hoy es Dior Addict, de Dior, el Eau de Parfum. Este es un perfume que a mí me fascina, me encanta utilizar en otoño, invierno, de día o de noche. Yo sé que es un perfume muy elegante, pero yo me lo pongo hasta para dejar a mi hija en el colegio, porque me fascina cómo huele, yo me siento muy cómoda llevándolo. Yo misma me voy percibiendo el aroma todo el día y me encanta. Así que sí, mi perfume favorito de esta marca en este momento es Dior Addict, de Dior. Continuamos con una casa perfumista que hace fragancias que generan opiniones muy contrapuestas. Son fragancias que se quieren mucho, se aman o se odian o se detestan. Yo soy del grupo de Alien, no de Ángel, no me gusta ningún Ángel. La verdad es que no he olido los últimos lanzamientos, pero el Ángel original y lo de Parfum a mí no me gusta, no me queda bien, simplemente no va conmigo. Pero amo, adoro este perfume que es Alien o de Parfum de Mugler. Me parece una obra de arte de la perfumería que a mí siempre me va a encantar, que nunca me puede faltar en mi colección. Perdónenme si tengo cambios de voz, es que me estoy resfriando y me duele un poquito acá la garganta, pero estoy intentando hacer este video lo mejor posible. Bueno, continuamos. Este perfume es un jazmín delicioso, fuerte, tiene madera, tiene ámbar. Es un perfume que tiene muy pocas notas, muy bien estructuradas. Es preciosa la estela que va dejando, la duración que tiene en piel. Es un perfume que se distingue de muchos otros, aunque se puso de modo el jazmín y ahora muchos perfumes tienen jazmín. Yo creo que ninguno llega a igualar a este. Ni a este jazmín que también es delicioso de Dior Addict, es precioso. Estos dos jazmines son unos de mis jazmines en perfumería, los mejores. Pero este perfume es una belleza, es más de uso de climas fríos, de otoño-invierno. Más recomendado para la noche, a pesar de que yo igual uso este perfume de día porque me encanta cómo me acompaña todo el día, cómo va dejando esta estela. Yo también puedo utilizar este perfume para estar en mi casa o para salir a hacer cosas simples porque lo disfruto muchísimo. Y para mí lo más importante de un perfume es el disfrute. A veces no tanto la situación, mientras que no moleste a nadie, mientras que no me vaya a estar a un lugar cerrado en una ocasión muy informal porque ahí sí creo que podría molestar un poco este perfume que es fuerte y hay gente, como les dije al inicio, que lo odia. No sé por qué. Pero bueno, esa es la idea. Es un perfume fuerte que yo disfruto mucho y es mi favorito de todos los Mugler. La siguiente casa perfumista de la que les voy a hablar es Yves Saint Laurent. Mi perfume favorito de esta marca es Black Opium Extreme. ¿Extreme? Siempre me equivoco. Bueno, este me parece delicioso. Es un perfume que huele a un café muy real. A mí me encanta el café. Disfruto muchísimo este aroma en climas fríos. Es ideal en otoño-invierno. Ahora en primavera no lo estoy usando. En otoño-invierno es muy recomendado de día o de noche. Yo lo uso de día o de noche a pesar de que es más recomendado para la noche y es un perfume sexy, no tan sexy como el Eau de Parfum, el original. Es un sexy más maduro. Es un sexy que ha crecido un poco más, más centrado, más sabe un poco más lo que quiere este perfume. Esta mujer que lo usa. Pero sí, es un perfume más de fiesta, más de noche. Es un perfume delicioso que dura muchas horas en piel también. Me gusta eso que es muy duradero. Me gusta la estela que va dejando desde media a baja las últimas horas. Y definitivamente en este momento mi perfume favorito de esta marca, de esta casa perfumista es este perfume Black Opium Extreme. La siguiente casa perfumista es Valentino. Hay un perfume de esta casa que me encanta y es porque tiene un jazmín delicioso. A mí la nota de jazmín simplemente me mata, me encanta en perfumería. Puede ser mi nota favorita o una de mis pocas notas favoritas. A mí me encantan todos los perfumes, pero si tengo que escoger como un ADN en perfumes y solamente quedarme con perfumes que tengan estas notas, el jazmín sería una de estas notas que yo elegiría. Y bueno, mi perfume favorito de Valentino es Valentino Donna Born in Roma. Este perfume me parece exquisito, delicioso, me dura muchas horas en piel, tiene una estela perfecta. Lo considero también sexy y atractivo para los hombres. Es un aroma que no deja indiferente, es un aroma elegante también, es versátil pero elegante. Yo uso este perfume en primavera, lo he estado usando en otoño, invierno, no tanto en verano porque sí tiene un dulzor bastante fuerte que podría atosigar un poco con mucho sol, con mucho calor. Pero es un perfume de uso diario para mí, de día o de noche, que me dura muchas horas en piel, que me acompaña, que yo disfruto mucho usar, que yo sé que la gente que se me acerca percibe un aroma agradable, así que me siento muy cómoda con él. Y sí, mi favorito definitivamente al día de hoy es Valentino Donna Born in Roma. Continuamos con Paco Rabanne como casa perfumista. Ya casi tengo que reconocer que ha habido un desplazamiento bastante fuerte, porque durante años mi perfume favorito de Paco Rabanne fue Olympia Eau de Parfum. Me sigue gustando mucho, sigue siendo uno de los perfumes que me caracterizó por mucho tiempo, fue uno de mis perfumes firma. Lo sigo usando, me encanta este perfume. Pero tengo que reconocer que Olympia Solar me ha gustado más, me ha dado esta frescura que le faltaba un poco a lo de Parfum. Al día de hoy, Olympia Solar es mi favorito de esta marca. Me parece un perfume fresco, alegre, chispeante, ideal para primavera, verano, más para verano, incluso para días muy calurosos o muy soleados. Este perfume me parece ideal. Tiene este toque tropical, playero, delicioso. Y al mismo tiempo también tiene un toque de sofisticación, de elegancia, que lo hace perfecto para el día a día, para uso diario. Es muy versátil, es más de día que de noche el uso de este perfume, pero igual yo me lo pondría en cualquier momento en climas calurosos. Me encanta, este perfume me ha dejado fascinada. Cada vez que me lo pongo también lo disfruto muchísimo. Y bueno, mi perfume favorito de Paco Rabanne es Olympia Solar en este momento. La siguiente casa perfumista es Guerlain. Y acá ya la gente que me conoce se va a imaginar o ya adivinó cuál es mi perfume favorito. Y este perfume no lo desplaza ningún lanzamiento antiguo de Guerlain, ni ningún lanzamiento moderno. Es un perfume que de verdad tocó mi corazón de tal manera que ninguno lo va a desplazar, ni de la marca de Guerlain, ni de ninguna otra marca. Y se trata de Mungerlain o de Parfum. Este perfume siento que es una extensión de mí. Lo usé durante mucho tiempo y para trabajar, para el día a día, para estar en mi casa, para cualquier situación. Es perfecto. Es como tiene el toque perfecto de elegancia, de frescura, de versatilidad. Este perfume es una obra de arte, espero que nunca lo reformulen y me encanta. Ocasión de uso. Como les digo, se puede usar en cualquier momento, en primavera, verano, otoño, invierno, de día, de noche, en cualquier situación. Tiene una proyección de media a baja las últimas horas. A mí me dura de 7 a 8 horas en piel. Es una belleza de perfume y definitivamente de Guerlain. Mi perfume favorito es Mungerlain o de Parfum. Continuamos con otra casa perfumista que a mí me encanta. Me parece una casa perfumista, bueno, que ya tiene muchos años de experiencia, que hace unos perfumes muy sofisticados, muy bien hechos. Se trata de Chanel y mi perfume favorito de esta marca es Coco Noir, definitivamente. Hay muchos, muchos perfumes de Chanel que a mí me encantan, que uso muchísimo, que disfruto bastante. Pero se podría decir que uno de los primeros perfumes comerciales de esta marca que yo tuve fue este, Coco Noir. Y lo he elegido más que nada por los recuerdos que tengo con este perfume, por lo que me hace sentir cuando me lo pongo, relacionado a la asociación que tengo con estos recuerdos. Pude haber elegido otros, es verdad, pero como les digo, elegí este básicamente por el tiempo que ha estado conmigo y que me ha acompañado, me sigue gustando muchísimo, sigue siendo uno de los perfumes que yo cojo cuando no sé qué ponerme y quiero ir a lo seguro, yo cojo Coco Noir. Y es un perfume versátil, más recomendado para climas fríos, no tanto para verano, pero es cierto que yo también lo he usado en verano, en días calurosos, de tarde-noche, pero es un perfume que yo disfruto muchísimo, que también me dura muchas horas en piel, me proyecta muy bien. La gente, tengo una tía que una vez se me acercó, me saludó y me dijo, María Pía, qué rico hueles, qué perfume te has puesto, era este en una reunión familiar, así que sí, me encanta y al día de hoy puedo decir, con un poco de dificultad, porque me gustan mucho, mucho, mucho otros perfumes de esta casa perfumista, pero por un pelín y por tiempo de acompañamiento, he elegido Coco Noir de Chanel. La siguiente casa perfumista es Burberry, mi perfume favorito de esta casa es Burberry Bridge Eau de Parfum, este perfume es exquisito, lamentablemente fue reformulado porque yo me enamoré realmente del original Eau de Parfum, que se lanzó, si no me equivoco, en el año 2004 o por ahí, que era un perfume más fuerte, más intenso, más almendrado, era un perfume robusto, que marcaba más presencia, este es un poco más cítrico, más suave, más versátil, realmente me sigue gustando muchísimo, pero si pudiera elegir, si tuviera acceso al original, definitivamente me quedaría con el original, pero bueno, de todos los perfumes de Burberry, al día de hoy me sigo quedando con Burberry Bridge Eau de Parfum. Descripción corta, este es un perfume, como les dije, versátil, cítrico, tiene un toque dulce, que lo hace ideal para cualquier clima, para cualquier estación del año, de día o de noche, es un perfume que no desencaja, que se puede utilizar en ocasiones de estar en casa, como salir a hacer cosas simples a la calle, o también se puede utilizar para ocasiones un poco más formales, no es el perfume más elegante del mundo, es como les digo, versátil, pero sí tiene este toque de sofisticación, que hace que la persona que lo lleva no quede mal en ninguna circunstancia, es un perfume delicioso, que también hace que sea mi favorito de esta casa perfumista. Y ahora sí se deben estar preguntando, las personas que me conocen, ¿qué le pasó a María Pía?, que todavía no ha hablado de una de sus casas perfumistas favoritas de la vida, y se trata de Narciso Rodríguez, yo amo todos los perfumes que he olido hasta ahora de Narciso Rodríguez, cada uno tiene su propio encanto, su propia magia, su propia forma de transportarme a diferentes lugares, o diferentes recuerdos, porque de verdad tienen algo que a mí me encanta, que a mí me enamora, pero este perfume que he elegido me ha costado un poco porque he estado entre dos, entre dos perfumes, pero finalmente ganó Pure Mask de Narciso Rodríguez, este es un perfume que a mí me parece exquisito, que tiene una limpieza, una pulcritud, una elegancia, una sofisticación, una pureza increíble, este es un perfume que cada vez que yo me lo pongo me da muchas bonitas sensaciones y ya he generado bonitos recuerdos con él, así que también lo he elegido por los momentos en los cuales me ha acompañado, por lo que me hace sentir, por el olor impecable y exquisito que definitivamente tiene, es un perfume versátil pero muy elegante, se puede utilizar en cualquier estación del año, yo antes lo recomendaba para primavera-verano porque es limpio, es fresco, es ideal para un día muy caluroso, pero también lo he utilizado en invierno y lo he disfrutado de una forma diferente pero de igual manera muchísimo, este es un perfume súper recomendado y mi favorito al día de hoy de Narciso Rodríguez. Nos quedan dos casas perfumistas, no sé si el video se ha extendido mucho, yo estoy dudando de si debí de hacerlo en dos partes, porque inicialmente fue mi idea hacerlo en dos partes pero espero que se hayan quedado conmigo hasta este momento y que me acompañen hasta el final, porque realmente es un video que he estado esperando un poco de tiempo para hacerlo y que lo estoy haciendo con mucha ilusión y con mucha alegría, así que bueno, vamos a terminar en un rato. El siguiente perfume del cual les voy a hablar es Dejaboo White Flower 57 de la casa de Kayali, este video se trata de perfumes comerciales, realmente Kayali no sé si en este momento es considerado comercial o nicho, yo lo he llegado a encontrar en perfumerías donde venden perfumes comerciales, así que lo estoy considerando comercial, de hecho yo no colecciono perfumes nicho al día de hoy, aunque sí estoy en busca de algunos que me interesan mucho, aún no tengo muchos perfumes nicho, no tengo perfumes nicho realmente, bueno, fuera de esto si es que es considerado nicho, pero lo vamos a considerar hoy día comercial y no me enredo más. Bueno, mi perfume favorito de la casa de Kayali es Dejaboo White Flower 57, hay nuevos lanzamientos, hay algunos que no he tenido la oportunidad de oler, sinceramente no les voy a decir que he olido todos, he probado todos en piel y que me sigo quedando con este, de todos los que yo he llegado a conocer al día de hoy, Dejaboo White Flower 57 es mi favorito, es un floral delicioso que tiene un toque de dulzura, es sofisticado, es ideal como para ir al trabajo, es elegante, no atosiga, no molesta, tiene una duración espectacular, una proyección deliciosa, es un perfume diferente a muchos otros que yo tengo o que he olido, la primera vez que yo lo olí, creo que tengo un video, si pueden, ven, búsquenlo, se los voy a dejar por acá, la primera vez que yo lo olí, me pareció un perfume muy distinto, y se los comenté en ese video, dije que nunca había olido nada parecido a esto, y realmente desde ese momento me enamoró, me encanta este perfume, y me parece un perfume versátil, pero más de climas fríos, no tanto para verano, no lo considero un perfume ideal para un día caluroso de ninguna manera, porque se me haría muy dulce, pero sí, es mi perfume favorito de la marca de Kayali al día de hoy, de Yahweh Flower 57. Y hemos llegado a la última casa perfumista, les voy a hablar de un perfume que a mí me encanta, de Kenzo, se trata de Kenzo Amour, pero este es un perfume delicioso, espectacular, y que además me trae un recuerdo, que para mí es muy especial, yo tuve una tía, que fue como una segunda mamá para mí, ahora está en el cielo, pero ella me regaló este perfume cuando yo me gradué en la universidad, y ella siempre me regalaba perfumes en ocasiones especiales, en mi cumpleaños, y me quería mucho también como una hija, y estoy segura de que para elegir este perfume, olió mucho, preguntó mucho, y fue un perfume que ella me regaló, definitivamente asociándolo conmigo, con mi personalidad, con mi forma de ser, y realmente es un perfume que yo me lo pongo, y siento que es una extensión de mí, siento que me representa, y no me quiero emocionar más, pero por esta razón, y también porque me encanta el aroma, Kenzo Amour es un perfume, el perfume con el que yo me quedo de Kenzo. Gracias por acompañarme hasta este momento, espero que les haya gustado mucho este video, tanto como a mí me gustó grabarlo, lo he grabado con mucho cariño, les he abierto un poco más cosas sobre mí, en realidad les he contado un poco más sobre mí, me he abierto yo un poco más. Si son nuevos en este canal, si recién lo están descubriendo, los invito a suscribirse, activando la campanita, si es que también les gustan los perfumes, tanto como a mí, les deseo siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor, les mando muchos besos, un fuerte abrazo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!